¡No me oí Julieta! Somos de jardín, ¿me imaginas? Y son ellos, bienvenidos chicos, estoy súper contenta de tenerlos aquí Y van a pasar un sinfín de obstáculos y una disputa entre vecinos ¿Quieren ver de qué estoy hablando mi estimado Roby? No, vamos a verlo Un amor prohibido No me oí Julieta Los rumos rojos y los azules han sido enemigos desde siempre Con música de Elton John vive la historia más famosa de todos los tiempos ¡Oh, vaya! Como nunca la habías visto antes Del director de Shrek 2 Nomeo y Julieta ¡Buenísimos los amantes de esta súper película que ya está en cartelera a nivel nacional en 2D y 3D! Y saben chicos que el director de la película es de Shrek 2 Y la música de Elton John y Lady Gaga que fue con toda la familia Y como nosotros siempre pensamos en ustedes chicos Pues tengo 10, 10 pases dobles Así que lo único que tienes que hacer para ganártelo es escribirnos y entrar a la página web del programa Que es www.321mariapia.com Nada más nos escribes porque te las quieres llevar Que a quién quieres llevar al cine, qué sé yo Y la publicación o los ganadores los vamos a dar en el Facebook del programa que es 321mariapia El que tiene el loguito de 321mariapia Muy bien chicos, así que tú te las puedes llevar Robi, ¿quieres ir al cine? Ay, yo quiero ir, Maripía, voy a escribir Gracias chicos a nuestros invitados especiales Pero ahora nos vamos todos juntos a ver Pokémon Y regresemos con más sorpresas No te lo pierdas Ay, Pokémon, yo quiero ver Pokémon ¿Ustedes también quieren ver Pokémon? Muy bien chicos, estamos en esta super secuencia Artísticamente Artics Claro que sí Artísticamente Artilugio Y todo lo que yo hago es un lugio Muy bien Artilugio, bienvenido Estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros Pero ¿dónde está Artics? Ay, Maripía, ¿no te has enterado? ¿De qué? Tengo una mala noticia que darte ¿Qué noticia? ¿Cuál? Artics acaba de embarcarse en un viaje a Katmandú Y no va a volver nunca más ¿Al Katmandú? ¿Y dónde queda eso? Queda muy, muy lejos, Maripía Pero no te preocupes Porque se debe estar ahogando de la alegría Ay, qué gracioso ¿En serio? ¿En serio? No me estás mintiendo Porque ¿sabes qué cosa? Él me hubiera llamado Me hubiera dicho ¿Sabes qué, Maripía? No sé, me voy a ir Me voy a emprender Ya llego Ya llego Ya llego Llegué ¿Qué pasó contigo, Artics? Lo que pasa es que Artilugio Me dijo que me iba a dar una gran sorpresa Cerré mis ojitos Y no me acuerdo de nada, Maripía Pero estás todo empapado Solo eso, que tenía mucho frío Y que sí, todo mojado Artilugio, sal de ahí Explícame qué fue lo que pasó Sí Nada, Maripío Ah, nada, ¿no? Qué traviesos que son unos chicos Pero bueno, me imagino que ya estamos listos Estamos felices de verte Pero además de que estamos listos para la manuelera del día de hoy Aquí están las mamitas también de ellos Mira, acá está la mamita de Artics Qué linda O sea, a tu misma manía agarras así el bigote que tú Sí, aquí está mi bella y hermosa mamá Ay, qué cinta Es tan encantadora Usa los mismos lentes, ¿ah? De verdad Igualitas Ustedes dos son igualitos Tenemos la misma medida La misma medida Perfecto, chicos Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Te voy a ayudar, ¿ya? Uy, un día... Sí, por favor, si todos vamos a dar a Artilugio ¿Qué vamos a hacer? El día de hoy vamos a hacer una linda tarjeta Con un mensaje secreto para todas las mamis del mundo ¡Ay, lo tengo aquí! ¡Qué lindo! Y acá dice... ¡Feliz día! ¡Mamá! ¡Me encanta, chicos! Es súper sencillo Y vamos entonces con la lista de materiales Para la siguiente manualidad necesitamos Cartulina de muchos colores ¡Lumores! Hojas bon Un plato pequeño Cinta adhesiva Goma en barra Hilo o lana Palito de brocheta ¿Qué vas a comer? ¡No! Es para hacer algo Y después se va a menterar Muy bien, entonces comencemos Comenzamos Y para eso necesitamos la cartulina Perfecto Agarramos una cartulina La dividimos en dos En dos Y la doblamos muy fuerte Para tener así una tarjetita Luego agarramos el platito Y dibujamos un círculo en la cartulina Gracias Realmente es un platito chiquito, ¿no? Plato chiquito, claro que sí ¿Cuál es el platito que tengan en casa, María? ¿Le agarré? Como para un bocadito Muy bien, como para un bocadito Muy bien Ya dibujamos el círculo Y aquí vamos a colocar el mensaje que quieres darle a tu mami Yo tengo un mensaje para mi mamá ¿Lo puedo escribir? Claro que sí, Antilugio Feliz Día Mamá Así voy a poner Y aquí lo tenemos listo ¿Eh? Feliz día, mamá Muy bien Lo llenamos de colores Voy a colorear un poquito, ¿tami? Pues es feliz día, mamita Te quiero mucho Te quiero muy buena conmigo Ese es entonces el mensaje secreto Sí, María Pía Y ahora, adivina qué ¿Qué cosa? Seguimos coloreando Pero esto lo dejamos al lado Y hacemos lo más divertido ¿Qué cosa? ¡Ja, ja! El diseño artísticamente Super Artics divertido Muy bien Es decir, la tapita Claro, María Pía A veces usamos hoja ¡Bum! Usamos el platito El mismo platito que usamos hace un rato Muy bien Dibujamos el círculo Aquí está Un círculo del mismo tamaño Y ahí está ¡Genial! Y ahora no escribimos un mensaje Sino hacemos un diseño súper divertido Un diseño Un diseño el que queramos, ¿verdad? Claro Como yo quiero mucho a mi mami Voy a dibujar un corazoncito ¡Ay, qué lindo! Y ahí está Y como yo quiero a mi mamá más que Arte Le hago otro corazón más grande Oye, yo quiero más a mi mami Mucho más que la mamá de aquí ¡Luego a un corazonzote! Tu mamá será grande Pero yo amo a mi mamá mucho más Y así a un corazon más grande Bueno, aquí vamos a llegar entonces ¿A qué diseño? Y aquí hay un corazón Y aquí otro Y aquí Y hacemos mucho corazón Y si podríamos tener algo así ¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta! Pero eso le falta color Claro, María Pía Vamos a colocarle muchos colores, amigos Y yo voy a dibujar aquí Verde ¿Qué color quieres? Naranja Ay, yo quiero rojo ¿Dónde está el rojo? Por aquí te presta Y como la televisión es corta Así ya lo dibujamos ¡Ay, qué lindo! ¿Qué vamos a hacer entonces con eso Para que sea nuestra tapa Que obviamente oculte este mensaje? Ahora sí usamos la tijerita Tijeras Porque vamos a recortar el círculo A ver Le recomendamos a los chicos Usar las tijeras con mucho cuidado Y con la ayuda de sus papis Exactamente, Artilugio Porque es muy peligroso Y sobre todo con la ayuda de sus papis Porque las mamás no tienen que ver Este secreto que estamos haciendo para ellas Efectivamente Lo pueden hacer con papito Claro que sí Papito puede participar realmente bastante En esta súper tarjeta Que estamos preparándole a mamita en su día Y que en realidad no es cualquier tarjeta Es súper, súper divertida Eso es lo más importante Nosotros personalizamos esta tarjeta Le ponemos un mensaje Le ponemos la tapita Además nuestro propio diseño ¡Ay, qué lindo! Ya estoy terminando hoy día ¡Terminé! Uy, menos mal que terminaste Porque ya se iba a acabar el programa ¡Muy bien! ¿Ahora qué va a pasar? Pero todavía falta Mira, lo vamos a doblar en tres En tres Perfecto En tres Pero lo trajamos de esta manera Allí abajo el diseño Ajá Y... ¡Clar! Uno Dos Dos Chicos, ayúdenos ¿Y hasta dónde dije? ¡Tres! ¡Tres! ¡Clar! Ahora Y ahora Artilugio va a ser algo Divertido Como Artilugio Todo lo que haces un lugio Va a dar el toque final Cortamos con una tijera Alrededor De nuestro sitio ¡Ay! No te pases No te pases, ¿ah? Claro que no Y después regreso Claro que sí En zig zag Línea de la intercambio Y vengo Vas y vienes Vas y vienes Sin terminar el corte, chicos, ¿ah? Así Hasta llegar a la puntita Pero bueno Como dice Artilugio Es sumamente importante Que no se pasen Porque si no Se rompen Y van a tener que volver a hacerlo Bueno, no importa, ¿no? ¿Por qué le puede pasar? Yo acá lo terminé Y con mucho cuidado Tratamos de abrir Para no romper Las tiguitas de papel Que nos van a quedar ¿Me ayudas, Artil? Claro que sí La tapita no debe romperse Porque nos va a ayudar A hacer este gran diseño Ya tenemos Con cuidado Y con mucho cariño Porque es para nuestras mamis Sí ¡Ay! Ya lo tenemos Ya lo tenemos aquí Pero ¿saben qué? En el otro lado Vamos a ponerle Un pedacito de cinta adhesiva ¿Nos ayudas, María? Claro que sí Yo sé que lo están haciendo en casa Pero ahora, chicos Póngale mucho amor Porque es para nuestras mamis ¡Ay! ¡Ay! Claro que sí ¿Y sabes por qué estamos poniendo esto? No Porque vamos a colocar Vamos a introducir La brocheta El palito de brocheta Le hacemos un huequito Un huequito Y eso justamente es para reforzar Y no se rompan esa tapita ¡Muy bien! ¡Ay! Que no puedo Sí puedes Sí puedo ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No logré! ¡Hice un puerto! ¡Aquí! ¡En la tapita! ¡Ya sabéis! ¡Qué tal de ilusión! Ahora cortamos un pedazo de hilo Y lo doblamos por la mitad Muy bien ¡Ja! Y lo ponemos aquí ¿Me ayudas con la brocheta? ¿La brocheta me ayudas? Sí Mira ¡Clácate! Ahí tiene que tener un super pulso Pero si no lo tienen ¡Hazlo con mucho lujo! Muy bien ¿Ahora que sí? Ahora sí Y ahora hacemos un pequeño nudito De arriba para asegurarlo Y ahí abajo también Y acá abajo otro nudo para que no se escape ¡Muy bien, Artilugio! Y por medida de seguridad para que no se escape le ponemos otro pedacito de silla Y aquí la tenemos Y lo colocamos aquí ¿Y ahora cómo lo pegamos entonces en nuestra tarjeta? ¡Ah, muy bien! Ahora retomamos en nuestra tarjeta que habíamos dibujado o escrito el mensaje Ajá Y con la goma en barra Bordeamos el círculo aquí Solamente en el borde Claro, sin salirnos del borde, chicos, ¿eh? Con mucho Ahí está Muy bien, Artil Ay, Artil le pone mucha paciencia a María Pía porque es para su mami Y los dos crean cosas fantásticas realmente Ahí está ¡Ja, ja, ja! Me está gustando esto Si quieren pueden hacer así o pueden hacer así ¿Y también? ¿Ahora pegamos? Lo pegamos con mucho ¡La tapita! Porque es para mi mamita y lo pegan Lo pegan con mucho cuidado Y, ojo, no dejan secar Y nos queda exactamente como la que mostramos al inicio ¡Que aquí está! ¡Qué linda! ¡Qué bonito! ¡Feliz día, mamá! Pero ahí tenemos otros diseños Mira, María Pía Este lo hice para mi nona Mi nona también es el día de la mamá ¡Feliz día, mamita! ¡Claro que sí! Y este lo hicimos para todas las mamis que ven en nuestro programa A ver Este parte de... ¡Mire! ¡Tres, dos, uno! ¡Maria Pía! Acá, tenemos que hacerlo hacia arriba Para que lo puedan ver ¡Hacia arriba! ¡Ahí está! Chicos, ustedes lo pueden hacer en casita Muchísimas gracias Artix Muchísimas gracias Artilugio Son súper creativos Me encantó realmente Y practíquenlo en casa porque está muy sencillo Parece recontra difícil Pero nada Ustedes lo pueden hacer Y pongan en su mensaje a mamita El que ustedes quieran Nosotros nos vamos a la pausa comercial Y viene después una súper nota Del concierto de Miley Cyrus ¡Ahí estuvimos! ¿Saben con quién? Monsecitas No, fue increíble Y recibimos al grupo Adamo ¡No se muevan! Están viendo ¡Tres, dos, uno! ¡Maria Pía! ¡Volvemos! ¡Qué fantástico! ¡Vamos a escribir algo! Hola, soy Fiorella Y yo soy César Y estás viendo ¡Tres, dos, uno! ¡Maria Pía! ¡Viviendo en la oscuridad! ¡Aprendiendo a ti sin vos! ¡Tres, dos, uno! ¡Maria Pía! ¡Ia, ia, ia! ¡Soy María Pía! ¡Tres, dos, uno! ¡Maria Pía!